Chulo. ¿Te emborrachaste? Yo nunca bebo, querida. Nunca. Tu constante indisciplina hizo que el jefe se hartase. Lleva años harto de mí. Se ha convertido en su estado natural. Fuiste grosero con el jefe. Como con todo el mundo. Pero tengo un don. Nadie se lo toma mal. Chulo. Vale, solo tú. Pero no cuentas. Loca. Me da igual lo que hicieses. Fascinante. ¿Qué hará Big Albert en el despacho de Fierrandorf? No. Imposible. ¿Aún no lo has descubierto? ¿Leís a leer? ¿La gran periodista de investigación? ¡Qué bache de resultados! ¿Quieres oír la historia de Big Albert? La conozco. No es necesario que me la... Big Albert, conocido anteriormente como la criatura. Reanimado mediante electroshock. Y ensamblado a partir del cadáver de un culturista accidentado. Y del cerebro del científico más grande de nuestros tiempos. Crea su propia línea de ropa y complementos hace cuatro años. Nobel de medicina hace tres. Nobel de filosofía hace dos. Nobel de la paz el mes pasado. Ya estoy. Últimamente hay mucho monstruo haciendo cosas raras, ¿verdad? Feo Frankie Stanky desapareció durante diez días y volvió con el careto operador. Ahora es diez años más feo. Lo de Big Albert puede ser un bombazo. El hombre más inteligente del mundo, pillado infragote. La periodista más tarada del Quill lo cuenta en exclusiva. Te llevas bien con mucha gente, ¿no? Pero el cupo está lleno, querida. Prueba la temporada que viene. Chulo. Loca. ¿De qué hablábamos? Ah, sí. Ojo con el anticongelante. Te deja el cutis como esparto. A la izquierda, esponche de calabaza. A la derecha... ¿Has bebido anticongelante? Qué va, me lo unté en la cara. Hacía frío. Congélate. A tu salud. Una vez me pillé la cabeza con el del coche de mi padre. Anne-Marie, mi hermana lista, era Tarzán. Winnie, mi hermana guapa, era Jane. Yo era Chita. Y el coche hacía de cocodrilo. Me gusta cerrado porque está como ausente. A saber qué llevará a Dan ahí. ¿Qué hay en el maletero, Dan? Para ti, incertidumbre. Ni pizca, porque no quiero abrirlo. Mejor para ti, porque no iba a dejarte. Pues todos contentos. Contentísimos. Bien. Bien. Apenas quedan cinco minutos libres en la memoria. Salgo guapa, por mucho que digan mis hermanas. Es enorme, pero se ha llenado para la ceremonia. No, está cerrado y no queda nadie. Dentro está Toby III, la mascota de la mansión Fitz Randolph. Pensaba acariciarlo, pero se fastidia. Tiene una sierra por mano. ¡Qué incómodo! ¡Eo, chiquitín! Sabía que vendrías. Llévame contigo. ¿A dónde? Al más allá. Al más allá. A mi última morada. Al descanso eterno. Ni hablar. Nunca en la primera cita. ¿Acaso no eres mi barca? La dama del último duelo. Portadora de la guadaña. Extractora de almas. Ah, ya sé de quién hablas. Es un tipo con hipo que sigue en la fiesta. Muy mayor. Soy Liz. ¿Y tú? Phil, no llega mi hora. No llega. ¿Has visto a Big Albert? He visto cosas que jamás imaginarías. He visto matojos crecer más allá de la valla. He visto luciérnagas brillar en la oscuridad. Cerca de la puerta de la mansión. Todo eso he visto. Y mucho más que se perderá en el tiempo. Pero a Big Albert, no. ¿Estás triste? Tristeza es solo el verdadero nombre de aquello que tú denominas vida. Hablemos de ti. No te había visto nunca. ¿A qué te dedicas? A deshojar la margarita de la existencia. La es bicho, no la es bicho. La es bicho, no la es bicho. La es bicho. ¿En qué trabajas mientras deshojas la margarita de la existencia? Jardinero. Planto. Riego. Corto setos con la sierra. Observo como todo decae bajo el implacable peso del tiempo. ¿Qué hay tras esa puerta? Mi tallercito. Mi invernadero. Mi valle de lágrimas. ¿Quieres entrar? Nunca en la primera cita. Desconcertante. ¿Qué haces aquí, quieto? No lo estoy. Me arrastro ineludiblemente hacia el amargo desenlace. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Aparte de arrastrarte ineludiblemente hacia el amargo desenlace. Mucho borracho suelto. Pisaban el césped. Hombres huecos aplastando lilas en la tierra muerta. Lo siento. No das para buenos titulares. Ea, luego hablamos. Si no la espichamos antes. Eo, señorita. Pensé que se iba. ¿Señor Fitzrandolph? Ande, siéntese conmigo, señorita Ader. No la hacía tan juerguista. ¿Yo? No, me quedo aquí por celo profesional, ¿sabe? No necesita excusas, señorita. La becaria de mi amigo Murray siempre es bienvenida. En realidad, me refería a su peculiar estilo de baile. Pues vaya. ¿La he ofendido? Sí, no, quizá solo es que... ¿Cómo es que está aquí sentado? Me encantan las fiestas, pero ya tengo una edad. Al ser el anfitrión, no puedo irme a la cama. Pero al menos aquí estoy tranquilo. En la entrevista de antes, he olvidado preguntarle... ¿Se lleva bien con todas las estrellas de sus superproducciones? Intento ser un buen jefe, pero no siempre es fácil. Se le sube la fama a la cabeza, hacen cosas extrañas. Big Galbert, se ha... Sí. Sí, ¿qué? Big Galbert, ¿qué le sucede? No, ¿se encuentra mal? Señorita, si sigue así, acabaré justificando a quienes la apodan Liz la loca. ¿Qué tal va su empresa? Razón es su respuesta. MKO sigue siendo la mayor productora de cine del país y del mundo. Nosotros pusimos de moda el cine de terror, pero aún nos quedan muchas bases que jugar. Toliciones, fundaciones, actos benéficos... ¿Se queda algo para sí mismo? Solo cumplo mi obligación social para con los menos afortunados, señorita. Sin el café que la sustenta... La crema de la sociedad acabaría por hundirse. Acabaría por hundirse. ¿Cómo sabía que iba a decir eso? No lo sabía. Desconcertante. El cine de terror ha conseguido que los monstruos estén bien vistos en sociedad. ¿Orgulloso? No, señorita. Cierto es que ya no nos persiguen y que por fin tenemos los mismos derechos que todos. Pero, desgraciadamente, aún quedan muchas mentes que cambiar. Hay tanta gente que juzga a los demás por su aspecto. Volvamos a la charla informal. No soy la becaria de nadie. Oh, disculpe. Es usted tan joven y Murray es tan... tan... ya sabe... tan Murray. Dan es periodista deportivo. ¿De qué lo conoce? Solo le diré una cosa. Los freaks. Ah. Son míos. ¿Me alegro? El equipo de béisbol, señorita. Lo compré hace años y Murray viene a todos los partidos. ¿Por qué Dan cae tan bien a todo el mundo? No quiero parecer soberbio, pero Murray es como yo. Ambos procedemos de clase baja. Ambos nos hemos hecho a nosotros mismos y ambos seguimos mostrándonos cercanos ante todo el mundo. Dan es un chulo. Es usted muy dura con él y creo conocer la razón. ¿Le atrae? ¿Pero cómo se atreve? ¿Sabe que una vez tumbé una nevera a cabezazos? ¿Se cree mejor que una nevera? ¡Estaba llena! 20, 12, 1, 4. Qué bien estamos aquí, ¿eh? Dan no merece que hablemos tanto de él. ¿Qué pasa con mi estilo de baile? En fin, usted no suele bailar en público. Casi nunca he bailado en público, pero en el espejo me veo muy bien. Entonces no deje que nadie le diga lo contrario. Si de joven no hubiese creído en mí mismo, hoy no sería quien soy. ¿Insinúa que bailo mal? No, aunque quizá la sociedad no esté preparada para una mujer que mueve tantas partes de su cuerpo tan rápido y con tanta libertad respecto al ritmo. Ajá, soy feminista. Sopa Juliana. No la entiendo. ¿Le apetece? ¿El qué? La sopa Juliana. Ah, ¿qué lleva? Desconcertante. Volviendo a lo anterior, voy a hacer una vuelta. Solo una cosa, señorita. Sabrá usted que conozco a algunos de los mejores médicos del país, entre ellos psiquiatras. Yo tengo un primo veterinario. Eh, he podido observar que a veces dice cosas desconcertantes. Sí, he leído mucho. Ya, 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 ya. Es lo de la sopa Juliana, por ejemplo. Pobrecito, ¿no hace nada? Eh, sí. No, 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 no la retengo más. Con tres, no puedo entrar al pasillo que lleva al despacho de Fitzrandolph si él está justo al lado. Pros, se lleva bien con Dan. La idea es esta. Mala idea. Bueno. Mala. Chulo. Loca. Dan Murray, ¿estás diciéndome que no piensas entrar a la mansión ni llevarte a Fitzrandolph lejos del pasillo? Buen resumen. Pues vale. Vale. Bien. Bien. Pero Lisa Lair no era mujer que se rindiese fácilmente y decidió que convencería a Dan para que se llevase a Fitzrandolph lejos del pasillo. ¡Buenitas gafas! Podrían ser del profesor Mosca. Pros, sirven para ver. Contras, ver en rojo pone de los nervios. Es uno de los revolucionarios robot del doctor Celsius. ¿Qué, chiquitín? ¿Vigilando las escaleras? Área restringida. Única persona autorizada, William A. Fitzrandolph. No te preocupes, que no pretendo subir. Arriba están los aposentos de Fitzrandolph, ¿verdad? Área restringida. ¿Qué pasa si subo por las escaleras? Que te meto. Yo tengo educación, porque fui a una escuela de señoritas. ¿Y tú? Negativo. Un placer. Hasta luego. Negativo. Eo, chiquitín. No tengo nada en contra de tu hermano de enfrente, pero... Aquel simpático de la familia eres tú. Área restringida. Única persona autorizada, William A. Fitzrandolph. Ya veo. Me encantaría meterme en tu cabeza para saber qué piensas. Área restringida. Rellena las pausas. Su madre le encargó llevar una cestita a su abuelita, pero debía tener cuidado porque en el... Área restringida. Vivía el lobo, que era un animal de talante un tanto... Negativo. Y tanto es así que se metió en el... Área restringida. De la abuelita. Y si hubiese dado un final harto... Negativo. Si un leñador no hubiese dicho al lobo... Que te meto. Un placer. Hasta luego. Negativo. Ahí se celebra el baile, pero ya está de capa caída. Cuando he salido solo quedaban muerte, octopus harin, el chupacabras y pocos más. Tras las risas que ha habido cuando me he puesto a bailar, prefiero no entrar. ¡Eo, Edgar! ¿Qué haces en la ventana? ¡Eo! ¿No te ibas? A veces voy y a veces vengo. ¿Qué haces en la ventana? ¿Te vuelvo a guardar la chaqueta? Estaré entrando y saliendo. ¿Qué hacías en la ventana? Ensayar. ¡Ah! ¿Te han cogido para una peli? No. Ensayo por ensayar. Con esta pinta que tengo... Nadie cree que pueda ser un monstruo competente ante las cámaras. Actor en paro, guardarropía, puntos de unión. ¿No te dejan hacer de monstruo? No, con esta pinta que tengo, no doy miedo. En los casting ni siquiera llego a actuar. Es verme y para casa. ¿Cuánto hace que trabajas para Fitz Randolph? Para un mes. Paga bien y es amable. ¿Qué tipo de trabajos desarrollas en la mansión? De todo. Mantenimiento, básicamente. Pero estoy a lo que toca. ¿Fitz Randolph no puede recomendarte para alguna peli? No, no. Me supondría en entredicho su honestidad. Da completa libertad a sus productores y directores. Y jamás inmiscuye en cosas como el casting. ¿De niño ya tenías esa pinta tan original? Sí, desde el primer día. Nací en un lugar precioso y absolutamente corriente. Con sus típicos animalitos de granja. ¿Por qué yo salí raro? Vete tú a saber. Caprichos de la naturaleza. Tema zanjada. Prosigamos. Me gustan los libros. ¿De quién es el de la mesa? Mío. Para los autógrafos. Me han firmado todas las celebridades de la fiesta. Menos Hammer Boy Brown. 20, 12, 1, 4. No te entiendo. ¿Por qué has dicho eso? Para relajarme. Mano de santo. Ensaya, yo te miro. Voy. Y ahora le da por ensayar. Pobrecito. El libro de autógrafos de Edgar. Es de Edgar. Yo no robo. Normalmente. No hay ticket. No hay abrigo. No. Ni siquiera rima. Es Blue Harrelson, protagonista de Vulcan Flash y el ataque de los tomates asesinos, que desapareció sin dejar ni... un momento. ¿Edgar? ¡Eres Vulcan Flash! Ya me gustaría. En serio. Podrías pasar por él. Ya tienes trabajo. Azul, ojo raro, vestido con esas pintas. ¡Imposible! Te lo agradezco, pero no. Puede que fuese por generosidad, por terquedad o simplemente porque le apetecía, pero Liz decidió que esa misma noche convencería a Edgar de su futuro como Vulcan Flash. Para ello, su... original cabeza formó una representación mental que dio en llamar Kit del buen alienígena, que iría llenando de todo lo necesario para tan altruista fin. Contiene todo lo necesario para transformar a su usuario en el nuevo Vulcan Flash. Bueno, lo contendrá. Aún está incompleto. Sí, 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 sí. El resultado es francamente alienígena.